Presentamos al equipo Puleva Max, vitaminas, proteínas, calcio, fósforo e hidratos de carbono. Y a mí, con las vitaminas, el gigante calcianote es la gran canasta, proteínas de un triple y en cesta. Aquí vemos a fósforo, el cerebro del equipo e hidratos de carbono que nos ofrece este energético mate. Menudo espectáculo, Puleva Max, la más buena de Max.